El caballero blanco, el dragón, curioso, escuchó una gran llamada a su pobre caballero. ¡Pobre caballero! El caballero sin sensato le plagó la lanza al dragón en el cuello. El dragón cayó al suelo, muerto y bien muerto. ¿Quién es este caballero? Se preguntaban. Todo el mundo, Jorge, para serviros, respondió.